Anakim, lamentarte por la decisión de Ahsoka no hará que vuelva. La extraño, ¿bien? ¿Es eso lo que querías escuchar? Es que no puedo entender cómo es que pudo dejar la orden. Fue una decisión sorpresa para todos. Estuvo mal. Es una Jedi, pertenece con nosotros. Es una de nosotros. Ella tomó la decisión, Anakim. ¿Y qué otra opción le dimos? En el momento en el que hubieron sospechas sobre su lealtad, el Consejo le dio la espalda. Admito que cometimos errores, pero ella decidió irse. Parte del modo Jedi es no dejar que las emociones nublen tu juicio. Y es exactamente lo que Ahsoka hizo, incluso en su momento más crítico. Descansa un poco. No tengo sueño. Descanse usted, maestro. Yo vigilaré primero. Bueno, aceptaré tu amable oferta. No puedes tomar la responsabilidad por la decisión de Ahsoka, Anakim. ¿Cómo te sentirías si yo me convirtiera en una completa decepción? No es lo mismo. Es justo lo mismo. Me tomaste bajo tu manto y prácticamente me criaste. Soy tu padawan, tal como Ahsoka era la mía. ¿Qué tan bien dormirías sabiendo que yo te fallé? No muy bien, supongo. Por suerte, eso no es cierto. Y nunca lo será. No tan bien, supongo. No tan bien. ¡Suscríbete al canal! Fueron súper accesibles y súper chidos y súper todo al prestarnos Don Mario su voz para este video. De verdad, le quedó increíble. Él mismo hizo la adaptación y la traducción para el personaje de Obi-Wan. De verdad, quedó impresionante. Agradezco muchísimo, muchísimo la participación. Vayan a sus redes sociales que les dejo acá abajo para agradecerle muchísimo que nos haya regalado este increíble video con su voz. También tratamos buscar o localizar a la voz original de Anakin, Irving Dayan. Sin embargo, por más que le busqué, no lo pude contactar. Espero que mi interpretación haya sido de su agrado. Igual, digo, todavía se puede... Esta plataforma es para siempre. Digo, si él llega a ver este video y gusta participar, Irving, me encantaría. Mis redes igual están acá abajo. Porque nos encantaría tener este video con las dos voces oficiales. Bueno, chicos, eso ha sido todo por mi cuenta. Muy pronto seguiré subiendo más videos y todo sale muy bien. Tengo planeado uno muy, muy padre que... Que no les voy a spoilear, pero tiene que ver con... El Hombre Araña. Entonces, pasen un día súper, súper, súper padre. Y nos vemos a la próxima. Yo fui Dalehor y hasta luego. Yo fui Dalehor y hasta luego.